No, no es una broma del Día de los Inocentes. Realmente piensas que yo te haría perder tu tiempo diciéndote que entres y después te diría ¡Oh, feliz Día de los Inocentes! No, para nada. De verdad, yo ya lo había anunciado y ya lo sabías. Tú ya estabas avisado de que este mes habría doble capítulo de manga. Pues ya está online. ¿Por qué pasa esto? Bien, ¿por qué el editorial se va de vacaciones? Los japoneses en Kodansha todos tienen derecho a irse de vacaciones. Es fin de año, por Dios, es Navidad. Así que ellos se van de vacaciones y publican el capítulo antes o lo mandan a los streaming, como por ejemplo el streaming coreano que es el que suele filtrarlo todos los meses. Así que ellos lo mandan y después se van de vacaciones a brindar. Incluso ya había hablado que se hizo la junta con la Besatsu Shonen Magazine y estaba la foto de Shintaro Kawakubo, el editor del manga, con el mismísimo Hajime Isayama. Así que el capítulo ya está listo. Incluso. Incluso te mencioné en mi video más reciente que Hajime Isayama ya había enviado el capítulo al editorial. Así que puedes ir a checarlo a Kakashi Vine. Te pido que lo vayas a checar a mis redes sociales porque no sé si van a estar metiendo strikes este mes. Porque estoy ahora metiendo strikes por el capítulo. Así que voy a esperar a subir el capítulo completo en español, pero en Kakashi Vine. Así que suscríbete ahí porque apenas salga en español, ¡pum! Lo tendrás. Ya lo sabes, HD, música excelente y seremos creo que los únicos en YouTube en subirlo en español. Así que pendientes de Kakashi Vine porque ahí se va a subir completo en español. Y sigue en mis redes sociales que, bueno, para eso están, hombre. Para que me sigas y yo no corra riesgo teniendo strikes en los dos canales. Así que por favor sígueme en mis redes sociales que para eso están, para poder subir cualquier cosa sin correr peligro el canal. Muchas gracias y que pases un... Muchas gracias y repito, no es una broma. No te hago perder tu tiempo porque sé que es valioso tiempo y además te puedes molestar. No sé cómo reacciona la gente cuando le hacen este tipo de bromas el día 28. Es únicamente una pésima coincidencia. Así que ya lo sabes, ve a mis redes sociales. Incluso esto está pregrabado porque yo ya sabía que esto iba a ocurrir y te lo dije. Te lo dije en videos anteriores, te lo dije. Así que no te quejes de que te hice una broma y no quiero ver a nadie comentando, me la creí güey o buena broma Kakashi. Porque no es una broma, en serio, se publicaron los spoilers. Así que te espero en mis redes sociales y en Kakashi Vine con el capítulo completo. Muchas gracias. Por cierto, ¿qué tal mi nuevo look? ¿Les gusta?